A ti, el más inocente A ti, el omnipotente A ti, mi rey y señor Mi Dios y salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavaron Y tú lo aceptas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor sea siempre Con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos que nos escuchan A través del mundo entero Hoy estamos celebrando El Domingo del Cuerpo Y la Sangre de Nuestro Señor Como se dice Tradicionalmente Corpus Christi Ese día en que recordamos Que Nuestro Señor Jesucristo Nos deja ese gran memorial Ese gran regalo Su cuerpo Y su sangre Y para celebrar con dignidad Y con alegría Y celebrar libres Vamos a comenzar Reconociendo todos nuestros pecados Y pidiéndole perdón a Dios Por todos ellos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone todos nuestros pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que beses reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención y reverencia la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí, y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho, y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte, y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmacular novillos, como sacrificio, pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas, y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza, y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego, Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no está hecha por mano de los hombres, ni presencia a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Pues si la sangre de los machos cabríos, y de los becerros, y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, era capaz de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva con su muerte. Hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús El primer día de la fiesta de los panes ácimos cuando se sacrificaba el Cordero Pascual le preguntaron a Jesús, sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo Y díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda preguntar ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes Preparemos allí la cena Los discípulos se fueron Llegaron a la ciudad Encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban Jesús tomó un pan pronunció la bendición Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias se la dio Todos bebieron y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza que se derrama por todos Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén Como dije al principio de la misa hoy es un día muy importante hoy celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo es la fiesta de Corpus Christi Y me gustaría comenzar con una cita del Papa Francisco esta semana El Papa Francisco dijo el jueves El cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos capaz de dar vida y vida eterna porque es la esencia de ese pan es el amor porque la esencia de ese pan es el amor y muchas veces la gente se pregunta pero que hacen los católicos que se levantan a comer esa pastillita como hay por ahí en Youtube un chiste de la misa que está muy jocoso y el hombre que lo hace lo hace de buen gusto y dice hablando de la gente fresa de México para aquellos que no son mexicanos la gente fresa son la gente de la Jai la gente que se cree mucho entonces creo que se llama Teo Álvarez creo el comediante que hace yo lo encuentro que es de buen gusto yo no lo vi ofensivo para nada inclusive fue bastante jocoso pero dice que se levanta una muchacha y ahora vamos a comer la pastillita que da el padre en la iglesia o sea cosas así no es una pastillita no es algo mágico tampoco tampoco es algo simbólico como dice el Papa Francisco en ese pan está la esencia del amor la esencia del amor y el que ama está dispuesto a hacer alianzas y hacer pactos en toda relación hay alianzas hay pactos y Dios que es el inicio de toda relación Dios que es el principio de todo tipo de relación y acercamiento a nosotros porque fue él el que nos escogió nosotros no lo hemos escogido a él Dios como vimos en la primera lectura del libro del éxodo cuando Moisés es recordado del pacto que Dios hizo con su pueblo Dios le dice a Moisés ve a Egipto saca al pueblo de la esclavitud del faraón llévalo hacia el camino de la tierra prometida y le daré todo en la tierra donde que donde todo está provisto para ellos la tierra que que da maná que da miel que da leche que da justicia que da abundancia providencia y vida eterna prácticamente es regresar a ese pueblo de donde salió por el pecado Dios hace la promesa la alianza con Abraham y fíjense como ya desde esos tiempos la sangre es símbolo del pacto luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído que trae la sangre la sangre trae vida por eso hay una sexta religiosa por ahí muy equivocados de por cierto donde no permiten la transfusión de sangre y fíjense es realmente una mala interpretación del antiguo testamento porque la sangre da vida cuando usted dona sangre lo cual yo lo estimulo a usted lo invito lo exhorto a que usted done sangre usted da vida sin sangre el ser humano no puede vivir podemos poner un suero para hidratar un cuerpo deshidratado pero no podemos poner un suero de sangre porque no existe la sangre no se puede duplicar humanamente la sangre no se puede crear en un laboratorio la sangre tiene que ser extraída de otro ser humano porque es un producto vital es el petróleo que corre en nuestras venas lo cual nos da vida y entonces aquí Dios comienza a utilizar la imagen de la sangre fíjense la sangre que es esparcida sobre el pueblo la sangre que es derramada del cordero en el sacrificio del altar en esos sacrificios que se hacían a Dios en el antiguo testamento como expiación que es expiación como pago por los pecados de la humanidad se traía un cordero al altar se sacrificaba y la sangre corría y ese cordero se quemaba y se hacía cenizas y era ofrecido a Dios pero fíjense nos dice la carta a los hebreos cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación miren no llevó consigo sangre de animales o sea Jesucristo no fue al altar trayendo un animal trayendo un cordero no Jesucristo se presentó como el cordero de Dios que quita nuestros pecados sino su propia sangre con la cual nos obtuvo una redención eterna y es lo que celebramos hoy ese cuerpo de Cristo que fue entregado por tus pecados y los míos esa sangre de Cristo que fue derramada derramada en la cruz derramada por tus pecados es la esencia como decía el Papa Francisco el jueves pasado es la esencia de ese amor de Dios Dios en el cuerpo de su Hijo en la sangre derramada de su Hijo nos muestra la esencia más grande de su amor hacia ti y hacia mí Jesús fácilmente pudo haber llevado un cordero y haberlo entregado como sacrificio como hacían los sacerdotes de la vieja alianza del antiguo testamento sin embargo él se presentó como el cordero el único sacrificio necesario por la humanidad y por nuestros pecados y por eso nosotros recordamos como nos dice el evangelio según San Marcos no esa noche santa de jueves santo que mientras cenaba Jesús tomó un pan pronunció la palabra como hacemos aquí en la misa en la misa el sacerdote el obispo que hace o el papa agarra el pan y pronuncia la bendición no la bendición mía ni la bendición del papa ni de un obispo ni un cardenal ni un sacerdote la bendición de Jesús nosotros pronunciamos por eso se llaman las palabras de institución nosotros recordamos pronunciamos esa fórmula milagrosa y divina de Jesús el día en que se reúne con sus discípulos el jueves santo antes de ser entregado y dice pronunció la bendición lo partió para que una señal de lo que él iba a sufrir y tomando en sus manos se lo dio a sus discípulos diciendo tomen esto es mi cuerpo cuando el sacerdote o el obispo o el papa tomen sus manos esa hostia y dice tomen esto es mi cuerpo son las mismas palabras de Jesús el jueves santo en la institución de la sagrada comunión y la sagrada eucaristía y en ese momento se convierte vivo real activo en el cuerpo de Cristo y tomando en sus manos una copa de vino como haremos aquí en unos momentos y en cada misa se hace pronunció la acción de gracias se la dio todos bebieron y les dijo esta es mi sangre sangre de la alianza que se derrama por todos sangre de la alianza que se derrama por todos todos estamos invitados al altar todos todos estamos invitados a la mesa todos estamos invitados al banquete no importa si estás limpio o si estás sucio no importa si te acabas de confesar o sientes en tu corazón ese peso de conciencia no importa tu condición importa tu deseo de estar sentado a la mesa con Jesús eucaristía con Jesús cuerpo y sangre basta creer que él está presente vivo y presente confesar tu pecado y acercarte con fe con seguridad con convicción a recibir al mismo Jesús que se entregó esa noche a sus discípulos el mismo Jesús que se entregó en el Calvario el Viernes Santo el mismo Jesús que viene hacia cada uno de nosotros cada vez que partimos el pan cada vez que compartimos el cáliz y fíjense que bonito es para todos es para los que estamos aquí en esta santa misa en California Estados Unidos de Norteamérica es para nuestros hermanos que están en Holanda como esta mañana tuve una conversación muy amena con una nueva amiga y hermana a través de los medios de sociedad llamada Ruth Zimmerman de Curacao fíjense del Caribe de Curacao ahora vive en Holanda y una comunidad grandísima de hispanos en Holanda y desde allí me dice que escucha nuestra misa esta misma misa que transmitimos le mandamos nuestras bendiciones nuestra paz nuestras oraciones a Ruth Zimmerman que nos está viendo en esta transmisión a toda su familia allá en Holanda y así como Ruth Zimmerman y toda la familia Zimmerman y todos los latinos que están allá en Holanda hay latinos y hay hijos e hijas de Dios sin importar que seamos latinos nuestro hermano Marco Cerruti no es latino es italiano latino por descendencia pero de etnicidad italiana y ahí tenemos gente a través del mundo porque el cuerpo y la sangre de Cristo nos une un solo Señor una sola fe una sola Eucaristía un mismo Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos salva una misma Virgen de Guadalupe que estamos estrenando en este domingo una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe gracias a una donación que recibimos le agradecemos a la familia anónima que ha donado esta imagen tan bella de la Señora de Guadalupe gracias a la presencia de Dios viva y activa por lo tanto hoy día del cuerpo y la sangre del Señor le damos gracias a Dios porque es un Dios presente no es un Dios fantasma es un Dios vivo y activo un Dios que está con nosotros presente hasta el punto de dejarnos por medio de su Hijo Jesucristo su cuerpo y su sangre alimento que nos salva que nos lleva a la vida eterna como decía el Papa en ese gran mensaje el Jueves Santo decía que decía el Papa el Papa decía que este es el alimento que da vida que es el alimento la esencia del amor de Dios el Papa nos decía que este es el pan de la nueva vida buscamos medicinas remedios buscamos soluciones la solución está aquí en el altar la solución está en el Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre y Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo que así sea Amén Amén Confesamos nuestra fe nuestra fe que es Santa Católica Apostólica diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encanó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y recitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo presionó misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia Señor concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz santificado místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por Él que es tu palabra existen todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso hoy festividad del cuerpo y la sangre de Jesucristo nos unimos con los ángeles y los santos cantando tu himno de gloria Santo, santo, santo cantan los querubines Santo, santo, santo es nuestro Dios ya ve Santo, santo, santo es el Dios que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasaran a su palabra no pasaran Cielo y tierra pasaran a su palabra no pasaran no, no, no pasaran no, no, no no, no no pasaran Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna Jesucristo el hijo de David Hosanna en las alturas Cristo el Salvador Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Pero aumenta mi fe Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Sangre de Cristo Sálvanos Señor Yo creo en ti Pero aumenta mi fe Altísimo Señor Que supiste juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí A quien por mí Hizo morir Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Benedicto XVI El Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como era la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan Pablo II Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atremos todos A cantar Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Señor Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Como en el cielo Señor Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Señor Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Amén Tuyo es el reino y el poder Y la gloria por siempre Señor Amén 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 Este Jesús, ese es aquel que nos prometió quedarse con nosotros vivo y presente en la hostia y en el cáliz. Este es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados, la sangre derramada en el altar, en el Calvario. En la cruz, la sangre y el cuerpo ahora listos para nosotros recibirlo y para nosotros alimentarnos con su presencia. Dichosos nosotros los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas y nuestras vidas para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven cuando menos espiritualmente a mi corazón. Con la seguridad de que tú has venido a mí, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu hogar, sobre tu comunidad, dondequiera que estés en el mundo entero. Y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Como siempre te digo, gracias. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Gracias a ti que tomas el tiempo de sintonizarnos, de estar unidos en la fe. Unido en el amor. Unido en la Eucaristía. Unido en la Iglesia. Unido en Cristo. La Divina Misericordia. Jesucristo. La Santísima Virgen María de Guadalupe. Y la Virgen María. Y en una iglesia que es santa, católica y apostólica. Gracias a Ruth Zimmerman. Allá en Holanda y a toda su comunidad. Y a todos aquellos a través del mundo que nos escuchan. Mucha gente a través del mundo que nos escucha. Escríbeme. A. En Facebook me puedes conseguir. Bajo Monseñor José Díaz Rodríguez. También bajo Dios en mi caminar. En YouTube también bajo Dios en mi caminar. Y hay muchos proyectos que Dios sigue poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos proyectos de seguir alcanzando el mundo entero. Donde quiera que haya una persona que quiera recibir a Dios. Allí vamos a llegar. Con la gracia de Dios. Que el cuerpo y la sangre del Señor te llenen. Que el cuerpo y la sangre del Señor siempre esté contigo. Si tú estás en un lugar que no puedes recibir un sacerdote. Ni recibir la comunión. Ve a Facebook y escríbeme. Bajo Monseñor Díaz Rodríguez. O también me puedes escribir en Dios en mi caminar en Facebook. Y nosotros buscamos la manera de que tú recibas el cuerpo y la sangre del Señor. Sigue adelante. Que tengas una buena semana. Que Dios te cuide. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios siempre esté contigo. La misa ha terminado. Podemos todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Jesús, de mi alma te doy mi corazón. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Gracias.